Hola, soy Rosabella Gómez Corta, directora del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres y estaré acompañándoos estas semanas en el curso avanzado sobre migraciones y desarrollo desde los derechos humanos y enfoque de género contextualizado en el África subsahariana que organiza la ONG Mujeres en Zona de Conflicto. Este curso avanzado sigue a un curso anterior preliminar, el curso básico, sin embargo las personas que no hayáis participado en este curso que acaba de finalizar hace poco, no os preocupéis porque iniciaremos retomando algunos de esos elementos, algunos de los conceptos que estuvimos explicando a lo largo de ese curso básico, con lo cual podéis retomar enseguida ese marco introductorio sobre qué entendemos por movilidad humana, donde insertamos y con qué mirada abordamos el tema de las migraciones y la movilidad, así como esa contextualización geográfica en el África subsahariana. Los posteriores bloques intentaremos reflexionar y ahondar un poco más sobre las migraciones en el contexto de la Agenda del Desarrollo, sobre todo hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, cómo se vinculan las migraciones con estas agendas de cooperación internacionales y la cooperación andaluza y también cómo, de alguna manera, se imbrica también con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Entonces, este triángulo, digamos, entre igualdad de género y derechos de las mujeres, procesos migratorios y la Agenda de Cooperación Internacional del Desarrollo, esta Agenda 2030, serán los elementos que van a articular un poco la reflexión de este módulo avanzado desde la mirada de la cooperación andaluza. Espero que os guste y yo estaré disponible en este itinerario, en este viaje y, sin embargo, las grandes protagonistas y los grandes protagonistas vais a ser vosotras mismas, vosotros, con vuestros saberes, vuestros conocimientos, vuestras preguntas. Habrá un foro disponible que está abierto no sólo a las lecturas y a las preguntas que se lanzarán desde el equipo organizador del curso, sino que también está abierto a vuestra participación. Quedo, entonces, a vuestra disposición y nos vemos. Gracias. Gracias.